Tajo Mulco de Zúñiga, Jalisco, uno de los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, se ve envuelto en una serie de problemas sociales originados por el desmedido crecimiento poblacional del cual ha sido objeto. Por ello, la dotación de servicios públicos y la seguridad han sido los principales retos que se han impuesto las últimas cuatro administraciones. Cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática revelan que Tajo Mulco está posicionado como el segundo municipio de mayor incremento poblacional en el país. En contraste, datos del Inegi indican que de las 171.710 casas habitación que hay en Tajo Mulco, más de 57.000 se encuentran deshabitadas, situación que ha sido aprovechada por la delincuencia. Pues sí, se meten las casas en los vandalismos y todo eso, a destruir casas, robarse puertas, robarse baños, robarse todo. Y pues la verdad, pues sí, muchos de aquí de fraccionamiento ya estamos hartos de tanta delincuencia, de tanta inseguridad, porque pues no se vale pues de que uno con sacrificios hace uno sus cosas y de buenas a primeras lleguen los otros y se adueñen de las cosas. No, de hecho ya nos salimos porque tenemos miedo que nos vuelvan a robar, que una vez ya nos robaron aquí en mi casa. ¿Se metieron? Sí, se metieron a robar. ¿Qué se llevaron? Se llevaron cosas eléctricas, se llevaron hasta ropa, zapatos, pues lo que cabía por el lomo del baño, porque es por donde se meten. La verdad sí me da miedo salir en la noche, cuando voy a la tienda, pues nomás estoy volteando a todos lados a ver si no me vienen siguiendo. ¿De plano? Sí, ya de plano. Los relatos y declaraciones de los vecinos entrevistados en diferentes fraccionamientos del municipio indican que las casas deshabitadas son objeto de diversas actividades delictivas. Puertas, muebles de baño, instalación eléctrica, marcos de ventanas, cristales, tarjas y tuberías son sustraídos de las viviendas para luego comercializarse, principalmente en las llamadas zonas de segundas de los tianguis. Se meten ahorita las casas solas, ahorita se han estado metiendo lo que son las casas solas, a desmantelarlas por dentro, o sea, como le vuelvo a repetir, quitarles puertas, quitarles el cable, tazas de baño, todo eso les quitan, prácticamente las dejan en el puro cascarón. Bueno, pues prácticamente las casas estas las están agarrando como motel. Los mismos muchachitos de aquí se traen a las novias y se suben ahí arriba. Encuestas señalan que la percepción ciudadana de seguridad en Tlajomulco es la peor calificada de la zona metropolitana. En las calles de sus fraccionamientos no solo hay casas deshabitadas, sino una ausencia de elementos policiales, pues de acuerdo a la media señalada por la ONU, debería haber un policía por cada 357 habitantes, en tanto que en Tlajomulco, según la nómina de seguridad pública, hay un policía por cada 693 habitantes. Con información de Víctor Hugo Orne, las e imágenes de Nelson Guzmán, Milenio Televisión.